La brutal represión con que el ejército argentino sofocó la revuelta conocida como la Patagonia rebelde transformó a un sencillo gaucho-enterriano en un mito. José Font, domador y carrero, salvajemente fusilado por Varela, se convertirá en el inmortal Facón Grande. ¡Suscríbete al canal! Para entender un poco mejor las razones que pudieron haber llevado a Font a convertirse en un líder de las huelgas del 21, debemos ir 16 años más atrás, hasta 1905. Nosotros sabemos desde aquí de Jaramillo que él llegó a la zona de Cabo Blanco, a trabajar en la grande salina de Cabo Blanco. Las enormes salinas se encuentran 80 kilómetros al norte de Puerto Deseado. Font trabajó allí cuarteando las zorras del pequeño tren que permitía el transporte de la sal hasta el cercano embarcadero. San José pertenecía a la zona de influencia del cercano puerto de San Julián. Y Font no va a llegar por pura casualidad. En esos años se ha acelerado el poblamiento de la meseta central Santa Cruzenga, ya que la Primera Guerra Mundial había creado una enorme demanda delano. Se hallaban en ese entonces centenares de kilómetros cuadrados, libres de toda adjudicación, esperando del aventurero que hiciera fructificar esas enormes extensiones de tierra. Entonces brotó la fiebre de hacerse ganaderos. Este hombre, Juan Tirachini, mantendrá una estrecha y turbulenta relación con José Font. En 1916 Tirachini administraba la estancia que lindaba al sudeste de San José. Font era el capataz de San José y estaba a las órdenes de un tal Miguel Iriarte. Aprovechando que por entonces la demarcación de los campos era muy provisoria, Casterán, patrón de Tirachini, le ordena la construcción de una serie de puestos. Tirachini hacían las casitas y todavía la casita aparecía del piso. Levantaba la calle y el otro día estaba tirado. Hasta ese día escondido, para mí quién era, era Facón Grande. ¿Por qué lo habían traído los Iriarte, en definitiva? Para que no poblara nadie ahí. Iriarte sabía que en esa época, para lograr sus intereses, era necesario tener a una persona bravucona como Font. Font terminará pagando el pato, y todo por obedecer las órdenes de Iriarte. Señor José Font, Estancia San José. Hemos quedado conformes al ver que los ha hecho salir a los Tirachini de nuestros lotes. Pero los Tirachini le han hecho dos puestos más al lado de los nuestros. Inmediatamente, agarre el carro y saque los puestos ajenos que haya en nuestro campo. Ya hemos gastado miles y miles de pesos en ese campo. Pero ahora, si usted deja hacer ranchos, estamos perdidos. Casterán pasó el vapor para San Julián. No lo deje de ninguna manera ni poner un alfiler en nuestro campo. Nosotros esperamos que usted se hará respetar como hombre que lo considera. No abandone el campo por nada. Facón Grande había desarmado unos puestos por orden del patrón y entonces la agente de Tirachini hace la denuncia en San Julián. Y bueno, ahí la policía le hace un rastreo de cómo habían sucedido los hechos. Efectivamente, estaban los rastros de carro que habían desarmado los puestos y Facón Grande los había llevado al casco de la estancia de San José. Y ese Facón a mí me ordenó el patrón que lo haga. El sumariante no será otro que el comisario inspector José Albornoz, un personaje de enorme gravitación que ya había sido jefe de la policía brava del territorio de Santa Cruz. Y según Osvaldo Bayer, era temido y odiado por los sectores obreros. Albornoz informa al juez letrado de Río Gallegos que en San Julián ha sido detenido el sujeto José Font, alias Facón Grande, acusado del delito de destrucción y robo. Mientras la justicia manda comparecer a las partes, Font es trasladado a la cárcel nacional de Río Gallegos. Se lo manda a buscar a Ierte, a Buenos Aires, y en viaje a San Julián se juntan en Puerto del Ciudad con Tirachini y entre los dos acuerdan la mensura de los campos. Y bueno, efectivamente era de Ierte el campo. Entonces se terminó el conflicto y a Facón Grande lo sacaron sin culpa y cargo de ese episodio. Pero él se siente maltratado y injustamente llevado preso. Mocón Grande purgó la primera etapa de la destrucción de la causa en los oscuros calabozos de la vieja comisaría de San Julián. Yo creo que también esa injusticia que vivió ahí lo hizo, me parece, después, años después, cuando, esto estamos hablando del 16, cuando en el 20, el 21, ya se organizan los primeros movimientos, a tomar partida por lo que él cree que es una injusticia que se está cometiendo con el peón del campo. En septiembre de 2015, Osvaldo Bayer regresa brevemente a la Argentina, acompañado por dos de sus nietas alemanas. Viaja a San Julián con un doble propósito, visitar el sitio de detención de Facón Grande y poner una flor en la tumba de Mott Foster, una de las valientes pupilas del prostíbulo de la Catalana. Solo permanece en San Julián un día. Una agenda llena de compromisos lo reclama de regreso en Buenos Aires. Lo acompañamos a Gallegos a despedirlo y hablamos con él a poco de embarcar. Hoy tuvo ocasión a la mañana de estar en San Julián, en la comisaría de San Julián, donde estuvo alojado en el año 16 Facón Grande. Así es, sí. Fue todo un recuerdo, evidentemente. Y me gusta visitar esos lugares, ¿no? Que algunos no pude visitarlos por la brevedad que tenían mis viajes, que me dedicaban a los papeles, más bien que al recorrer los lugares. Y que se conserven todavía esas cosas me resulta muy positivo. Y verlas, ¿no? Me trae muchos recuerdos de la investigación. Que me costó el largo exilio y la quema de libros, etc. Como consecuencia del sumario instruido por la policía de San Julián al sujeto José Font, nos enteramos que ya registraba antecedentes. En 1911 había sido preso por robo en Puerto Deseado y al año siguiente por lesiones, siendo sobreseído y liberado rápidamente. Font tenía ganas de quedarse con una posesión de tierras que en esa época eran de la tierra de nadie. Quería establecerse en esa zona porque había estado muchos años en San José. Empieza a levantar su tapera y cae al bornoz con un grupo de policial y automáticamente le destruyen toda la población. Pese a las adversidades, Font logra rehacerse. Armando trabajosamente una creciente flota de cascos. Esas moles de madera fundamentales en el avance de la frontera ovina. La Primera Guerra Mundial había sido beneficiosa para la economía argentina. Pero con el fin del conflicto cae drásticamente la demanda de nuestras materias primas. El precio de la lana se desploma, los salarios disminuyen. Para resistir el ajuste, el movimiento obrero santacruceño se organiza. Aquí en San Julián ya existía un pequeño gremio marítimo conformado solo por 50 afiliados. Estos deciden dar participación a los carreros. Los carreros eran una pieza clave en la logística del transporte. Factor absolutamente determinante para la actividad ganadera. En mayo de 1920 se constituye aquí en San Julián la Sociedad Obrera de Oficios Varios. Siendo su secretario general un joven socialista porteño, Albino Arguelles. El rol de vocal va a ser ocupado por José Font, delegado por Los Carreros. Él tenía un carácter muy, muy fuerte. Es decir, creo que era un hombre que, pienso que fue un hombre que sabía lo que estaba haciendo. Él sí sabía lo que estaba haciendo y lo movía una solidaridad con Paracolospiones, que era la gente indefensa. Pero así como los más indefensos se organizan, los poderosos también van a unir fuerzas. Se consolidan organizaciones patronales como la sociedad rural. En los cuatro puertos comienzan a establecerse representaciones locales de la Liga Patriótica. Una poderosa organización parapolicial de extrema derecha. En San Julián un hombre participará activamente en ambas organizaciones. José Albornoz. Los puertos de Santa Cruz tenían obreros altamente politizados, anarquistas, socialistas y comunistas. A lo largo de 1920 se suceden en la costa una serie de paros, protestas y boicots. Pero en noviembre, ante la inminente Zafra Lanera, Antonio Soto presenta a los estancieros el famoso convenio rural. Con una serie de importantes reivindicaciones. El sector patronal accede a las exigencias gremiales y ambas partes alcanzan un frágil equilibrio, que al menos durante ese verano va a mantener la Zafra funcionando. A esta altura de los acontecimientos, Font ya se ha consolidado como un pequeño empresario cuentapropista. Posee una importante flota de carros y gran número de animales de tiro. Desde San Julián solicita al gobernador le conceda su boleto de marca, JF José Font. Este documento permite constatar la autosuperación alcanzada por Font. Abajo, la firma de 1916. Más arriba, la de 1921. Es sumamente notorio el progreso del gaucho entrerriano. El crudo invierno patagónico tensa aún más las relaciones sobre los patronales. Mauricio Brown y Carlos Menéndez Betty se entrevistan con el propio presidente y le demandan el envío de tropas a Santa Cruz. En el capítulo anterior ya abordamos detenidamente los sucesos ocurridos al sur del río Santa Cruz. Ahora nos vamos a ocupar del desarrollo del conflicto al norte del río. Irigoyen cumple con los Brown Menéndez. El 10 de noviembre de 1921, el Teniente Coronel Varela desembarca en Río Gallegos al frente del Regimiento 10 de Caballería. Varela considera que en ese momento la principal amenaza es la columna que ha partido desde el lago argentino. Conforme recorren los 300 kilómetros del río, los rebeldes van asaltando estancias, apropiándose de armas y caballos y tomando rehenes a estancieros, capataces y peones. El objetivo es la toma de un punto estratégico en el río Santa Cruz. La columna está liderada por un hombre más radicalizado que el propio Soto, Ramón Outerero, de filiación anarquista. Era un muchacho español del pueblo, muy educado, y era un hombre que hablaba de ideas avanzadas. Era un tipo que sabía bastante lo que era el manejo sindical y todas esas cosas por el gremio de los mozos y afines, que era lo que le habían hecho las primeras huelgas a la sociedad rural de Río Gallegos. El 16 de noviembre, 600 rebeldes irrumpen en Paso Ibáñez. Entraron en horas de la tarde, toman Paso Ibáñez, pueblo de 400 habitantes. Ocuparon una lomada en la costa del río. Los rehenes con banderas blancas fuimos forzados con revólveres a ir al frente de las barricadas. En la otra costa aparecieron marineros del buque que estaba en Puerto Santa Cruz. Los huelguistas parapetados tras de fardos de lana tenían rehenes en posición para evitar que los marineros iraran. Por la noche, destacamentos del gobierno empezaron a tirar sobre Paso Ibáñez. Los proyectiles invaban arriba de nuestras cabezas. La patada de la barrancosa fue muerta. Varela sabe que es fundamental recuperar el Paso Ibáñez. Era donde cruzaba la única balsa que hacía traspaso de gente que tenía que sortear el río Santa Cruz. No había otra forma, no había puentes. Varela llega a Paso Ibáñez el 23 de noviembre y demuestra tener enormes agallas. Cruza el río Santa Cruz y va directamente a la boca del lobo. A parlamentar con 600 huelguistas levantados en armas. Auterelo, que como dijimos era tal vez el más radicalizado de todos los dirigentes, ofrece liberar a los rehenes a cambio de que se cumplan una serie de requisitos. Principalmente la libertad de todos los detenidos por cuestiones sociales y la firma del pliego de condiciones que no era otro que el famoso reclamo que había dado inicio a las huelgas. Donde se pedía la eliminación de los inmundos camastros, las velas a cargo del patrón y el botiquín en castellano. Las demandas son rechazadas por Varela. Tales condiciones no puedo aceptarlas ya que escapan a mis atribuciones. Si ustedes aceptan someterse incondicionalmente haciéndome entrega de los prisioneros, presentándome sus armas, les daré toda clase de garantías. Y seguidamente el ultimato. Si dentro de 24 horas no recibo el sometimiento incondicional de todos los huelguistas levantados en armas en el territorio de Santa Cruz, procederé. Aquí Varela no les habla solo a los rebeldes de Paso y Baños. Les advierte a todos los huelguistas del territorio que si no se rinden incondicionalmente, procederán. A someterlos por la fuerza, ordenando a las tropas a mis órdenes que los consideren como enemigos del país en el que viven. Nótese la sutileza. Enemigos del país en el que viven. El cuarto punto del bando de Varela es el más importante. El que dispare un tiro contra las tropas será fusilado donde se le encuentre. Increíblemente, en las 159 páginas restantes del diario de guerra, jamás vuelve a ser escrita la palabra fusilado en ninguna de sus variantes. Ni fusilar, ni fusilamiento, ni ejecución, ni tiro de gracia. Oficialmente, en Santa Cruz, no hubo un solo fusilado. En Paso y Baños, Varela impone entonces la pena de muerte, que, paradójicamente, había sido abolida solo un mes atrás por el propio Yrigoyen. Ante el estado de conmoción externa, correspondía decretar el estado de sitio, cosa que Yrigoyen no hace. Varela se convierte en dueño de la vida y de la muerte. Como gesto de buena voluntad, los huelguistas envían a los rehenes al otro lado del río. Pero Varela insiste, rendición incondicional. Evidentemente, la pena de muerte logra un efecto desmoralizador. Decenas de peones huyen en desbandada. Los revoltosos abandonan la población, no sin antes saquearla, destruyendo el comercio, llevándose los camiones, automóviles cargados de mercadería y dejando a la población en una ruina completa. Hubo saqueos en los comercios y hubo pequeños robos entre esos comercios y daba el de la anónima. El saqueo de las grandes casas comerciales será una práctica generalizada entre los huelguistas. Pero la sed de revancha, aguijoneada por décadas de explotación, se volcará especialmente contra la todopoderosa sociedad anónima importadora y exportadora de la Patagonia. Porque si hubo un hombre feroz con los peones, y feroz en el sur fue José Menéndez, el hombre más rico de la Patagonia. Hubiera llegado a tener 3 millones de ovinos. 3 millones de ovinos. Pero en Paso Ibañez, los huelguistas no presentan combate, simplemente huyen. Varela interpreta esto como una declaración de guerra. Esta retirada en orden constituía de por sí la aceptación del combate, el desafío a las tropas del ejército en campo abierto. De aquí se van los huelguistas, unos por el camino a Corpen, otros fueron hacia el río Chico. Varela sabe claramente que Uterelo llegará antes que él al valle sobre el río Chico, y que de este modo los revoltosos controlarán la balsa que aquí existía. Entonces ordena a Anaya que desembarque en San Julián para cortarle la retirada a Uterelo. Recomiendo a los cabecillas de proceder sin consideración. Varela se focaliza en la otra columna. Continué la persecución hacia Corpen. Tras perseguir al grupo de Avendaño, Varela da con ellos. Según el lacónico parte de guerra, todo parece sorprendentemente sencillo. Se me presentan los revoltosos en línea de tiradores. Después de un pequeño tiroteo se entregan, tomo unos 65 prisioneros, quedando en la refriega 6 muertos, entre ellos el cabecilla Avendaño. Portos tiroteos, siempre dirigentes huelguistas muertos. La tropa, ni un solo rasgún. Así será toda la campaña. Según Osvaldo Bayer, Luis Avendaño no murió aquí, sino que fue llevado vivo a Paso Ibáñez, y allí desaparecido. Anaya llega al río Chico, comprobando que los revoltosos han huido. Después de devastar completamente la sucursal de la sociedad anónima, encontrando animales muertos dentro de las habitaciones a medio carnear, que evidenciaban más que el deseo de satisfacer estómagos, el propósito de dañar la propiedad ajena. Anaya recibe la orden telegráfica de iniciar un movimiento de pinzas por el norte. Mientras, Varela persigue a Uterelo por la margen sur del río Chico, dándole alcance cerca de Bellavilla. Un tunelio que asignaste, venía Varela atrás de él persiguiéndolo. Y lo sorprenden en el tramo San Julián-Gregores, uno de los baqueanos que llevaba, así como llevaban un Kirchner que era fotógrafo, llevaban unos baqueanos que conocían a todo el mundo, y dice, ese es Ramón Oturello. Y lo fusilaron ahí nomás en el instante. No, sin muchas palabras. Eso me lo contó Gavino Pérez. Don Gavino Pérez, el hombre que acompañó a Varela a las dos campañas. Iba Varela, Schweizer, un cabo y él, Oturello. Fusilaron en el instante. Se quedaron sin combustible en el automóvil. Los 450 hombres de Uterelo logran establecer campamento en Bellavilla. Varela solo dispone de 30 efectivos, pero aquí tampoco le van a presentar combate. Tras aniquilar a Uterelo, Varela busca a los demás cabecillos. ¡Muchas compañeras de Covid-19! ¡Uneros de la Nación! ¡Han de ser incidados todos! ¡No! 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 Un poblador le dijo a Bayer que encontraron nueve osamentas, que aún tenían carne pegada a los huesos. Estaban sobre una costra de sangre, ceniza y grasa humana derretida. Como resultado de la desgriega, 430 prisioneros, 4.000 caballos, unas 200 armas largas y 12 individuos muertos. El nefasto Edelmiro Correa Falcón le confesó a Bayer que en Bellavista habían sido ejecutados entre 40 y 55 huelguistas. La total derrota del grupo evita que éstos lleguen hasta el Cerro Mirador a reunirse con la gente de Arguelles. Desde el lago argentino, Varela recibe la noticia que Antonio Soto, frente a 300 hombres, ha tomado la anita del Brown Menéndez y mantiene a rehenes a 70 personas. Varela marcha hacia allá, dejando al mando de esta zona de operaciones número 2 al despiadado Capitán Anaya. Este de inmediato empieza a abatir la zona. Muy pronto dan con un campamento de rebeldes, que al ser tiroteado huye precipitadamente. En el campamento, Anaya encuentra importantísima documentación. Aparece la primera referencia a Pacón Grande, en un parte que el huelguista Vicente Juanes dirigía a su jefe, José Font. Font se encontraba a 60 kilómetros de allí, llegando a la estancia de su antiguo adversario. Nosotros creemos que su presencia no era casualidad, aunque según Tirachini, Font todavía no estaba implicado en la huelga. Font no sabía qué actitud tomar, pero después de meditar largamente, optó por no adherirse al movimiento, manifestando que iría en búsqueda de unas caballadas. Dijo que se llegaría hasta el Cerro Mirador. Suárez Amper habló con un testigo presencial de Cerro Mirador. Vendaño es un hombre que trabajaba como esquilador. Los toman prisioneros los huelguistas, van rumbo hacia el Cerro Mirador, y en el Cerro Mirador se encuentra que hay una congregación impresionante de huelguistas. Estaban Arguelles y Pacón Grande, que él los vio van deliberando. Están dos días ahí. No hay certeza sobre lo conversado en esa reunión entre Arguelles y Font. Pero es muy probable que convinieran que el gaucho entrerriano marchara hacia el flanco norte del territorio sornacruceño a ponerse al frente de la revuelta. Font abandona el Cerro Mirador con solo 20 hombres y pasa nuevamente por la estancia Granaderos. Pacón Grande llega a lo de Tirachini. Eso me lo contó Elizabeth Tirachini, que fue la mujer que más conoció a Pacón Grande. No hubo nadie que conociera a Pacón Grande como la conoció ella y su marido. Me decía que ella siente un ruido infernal. Ya calcula que eran cerca de 500 caballos. Saliéndole al encuentro, reconozco la voz de José Font, que va en persecución de un carguero que ha desertado del grupo. ¡José! 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 Momentos después, regresa de mal humor y muy violento. Sus ojos altones, como si quisieran escapar de las órbitas, daban la impresión cabal de su extravío. Tirachini, le dice, ¿qué estás haciendo con esta gente por acá? Por espacio de hora y media, estuvo en completo desvarío, con sus ideas descabelladas. Pacón Grande estaba totalmente histérico, estaba totalmente sacado. Así que dice Isabel que pasó una noche terrorífica, porque se ponen a discutir, a discutir, a discutir, y Tirachini le dice a la mujer, andate para la pieza. Isabel decía que Pacón Grande estaba transformado. Era un hombre que estaba transformado con un estado casi de semilocura, de la desesperación que tenía de ver cómo le estaban muriendo mucha gente. Cinco días atrás, en la Anita, había ocurrido la mayor matanza. Entre 120 y 160 huelguistas habían sido ejecutados. Y ya, llegaba la noticia de que había muerto muchísima gente. Poco a poco sus nervios rotos, destrozados, sometidos a un esfuerzo sobrenatural, fueron cediendo lentamente. Aquella noche, Fon le anticipa a Tirachini que al día siguiente irían a la estancia ida del odiado ex comisario Albornoz. En el grupo que capitanía Bafón, se hallaban personas con ideas de venganza, interesadas en rejar al ex comisario Albornoz. Aquí aparece una enorme virtud de Fon, la gaucha, ya que el propio Tirachini le pide permiso para alertar a Albornoz. Lo que hace Tirachini es mandar un chasque a avisarle a Albornoz que se escondiera porque lo iban a matar. Porque en su función policial con los peones, Albornoz fue feroz. Cuando la partida llega a la estancia de Albornoz, su esposa, Petronila Ulesic, le miente a Fon y le dice que su marido ha viajado a San Julián. Y estaba Albornoz arriba. Fon prosigue su marcha al norte. Pese al retraso causado por las enormes caballadas, Arguelles logra anticipar la llegada de Anaya y evacúa a tiempo el campamento del Cerro Mirador. Miren el Cerro Mirador, este es mi campo, lo que era mi campo, es una superficie inmensa. Y me decía Bendaño, estaba tapada de caballos, ya había 2.000 caballos. Incautándose de cuánto caballada podían, los huelguistas intentaban dejar a las fuerzas de la caballería sin movilidad. Pero esta estrategia será un arma de doble filo, ya que las inmensas rastrilladas causadas por los arreos dejaban un rastro muy fácil de seguir. Y Anaya no va a perder el tiempo. A Marcelino Muñiz se le requisaron 32 caballos, exigiéndole que sirviera de baqueano. Muñiz debía cuidar especialmente no cruzar las rastrilladas dejadas por los revoltosos al salir de Cerro el Mirador. Inesperadamente, el clima juega a favor de los huelguistas. Una copiosa lluvia borra las huellas. Anaya pierde el rastro de la caballada de Arguelles cerca de Granaderos. Como el tiempo se descompusiera y la estancia a los Granaderos ofreciera mejores comodidades para alojamiento de la tropa, se ordenó dirigirse a ella. Hizo su aparición un escuadrón de caballería que se acercaba a nuestro establecimiento con toda su oficialidad al frente. Tirachini, al igual que muchos otros Granaderos, será un colaboracionista. El pañuelo, Isabel. Entre Anaya y Tirachini se va a establecer rápidamente una corriente de simpatía. Tanto que Anaya decide establecer campamento aquí en los Granaderos. Muy pronto se va a enterar de la ubicación exacta de Facón Grande. Procedente de estancia a la ida del señor Albornoz, llegó el señor Uglésich a dar cuenta que habían notado otro grupo grande de revoltosos, acampados en el Cerro Madre e Hija, capitaneado por José Font. Eso significa que Font ya se encuentra a 70 kilómetros al norte de Granaderos. Anaya evalúa que desde el punto de vista militar, es más importante concentrarse en la columna de Arguelles que en el grupo de Font, constituido solo por 20 personas. Ganaya le traía las prendas íntimas, la camiseta, una camisa, un botón, se lo daban a Isabel, le entregaban para que le cocieran, pues se habían quedado prácticamente sin ropa. Comían ahí, dormían ahí y a la noche iban a fiestas a los de Albornoz. Día 16. El cuadrón marcha a San José. Capatás informa que 300 revoltosos se dirigían al noroeste, llevando más de 1.500 caballos de arreo. Basado en la información que le ha dado el capatás de la estancia a San José, Anaya sigue la rastrillada dejada por el arreo de Arguelles hasta aquí, hasta los campos de la Mata. Anaya le comunica a Varelle. Día 17. Sorprendí campamentos revoltosos en campos de la Mata, Tapera, Casterán, resistiéndose. En la refriega resultaron muertos famosos cabecillas, Albino Arguelles, Paraguayo Jara, Ledesma y algunos heridos. Osvaldo Bayer consiguió numerosos testimonios que contradicen la versión de Anaya. Cuando cayó el ejército nos rodeó. Hubo algunos que corrieron hacia las piedras a cubrirse y tiraron algunos tiros, pero no ocurrió nada porque el grupo se rindió con toda facilidad. Fue cuando se pararon enseguida a Arguelles y a Jara. Los tuvieron poco con vida. Los fusilaron a la vista de todos, garroteándolos con sabres. Murieron valientemente. No pidieron clemencia. Cuando los apuntaron, Arguelles cayó desmayado, posiblemente por los golpes recibidos y por la emoción. Arguelles no era hombre de mala idea. Un buen criollo. Después les pegaron el tiro de gracia. Y les tiraron unas matas y trataron de quemarlos. Pero quedaron muy mal quemados. Los Fernández que estuvieron ahí presenciando todas las masacres, encuentran los cuerpos de Arguelles y de Jara tirados a la intemperie. Los entierran porque ellos los conocían. Arguelles era un excelente herrero en San Julián, un muchacho muy bueno. Y le duele mucho eso a Fernández, ver esa escena de lo que había ocurrido. Es una muerte infante. Sí, pero de ninguna manera le pidió justicia. Lo enfrentó a los suicidadores como un valiente. Todos los que me hablaron de él me hablaron muy bien. Como un hombre muy libre. Como un hombre muy generoso. Arguelles era un muchacho muy preparado, como decía doña Isabel cuando bajaban a San Julián con su marido. Daba gusto hablar con él porque era un tipo muy fino y un tipo de una dialéctica muy importante. No parecía que fuera herrero, parecía que fuera un empleo de oficina, me decía ella. Y siempre muy elegante, muy bien vestido. Y realmente no podían creerlo. Anaya trae a los prisioneros hasta el casco de la estancia San José. Aquí constituirá un macabro tribunal. Se nos comunicó al señor Albornoz y a mí que nos trasladamos a aquel cuartel provisorio. Se hallaban reunidos, bajo la vigilancia del ejército, más de 300 hombres. Anaya reunió a toda su oficialidad, conocida al señor Albornoz y a un servidor, formando un tribunal para dictaminar la culpabilidad o inocencia de esos hombres. La participación de estancieros respetables en estos tribunales de la muerte explica en alguna medida por qué los sucesos del 21 fueron un tema tabú durante más de medio siglo. Los corrales de San José harán las veces de campo de concentración de los 200 hombres que formaban parte de la columna de Arruentes. En el curso de 10 días, en estos paredones basálticos, serán fusilados cerca de 50 prisioneros. El movimiento se queda sin dirigentes. Solo resta Facón Grande, que continúa su marcha al norte. Los hechos acontecidos aquí difieren de los eventos de Paz y Bañez, Lago Argentino y Cañón León. Aquí los vuelistas se comportarán de manera menos orgánica, más bien como montoneras, protagonizando una gran seguidilla de hechos vandálicos. Cuando la revuelta ya está aniquilada más al sur, aquí empiezan tardíamente a producirse ataques a estancias y boliches de campo de poca monta. Pero en el norte había un objetivo de enorme relevancia, que no podía pasar desapercibido. 300 kilómetros de líneas férreas, del ramal deseado a las Heras. Las Heras emite el primer telegrama de alerta, asegurando que el propósito de los revoltosos es tomar el tren y seguir a Puerto Deseado. Los telégrafos del ferrocarril se ponen al rojo vía. El 14 fue asaltado y saqueado al pueblo de Pico Truncado por grandes grupos de gentes levantadas en armas, que están cometiendo toda clase de tropelías. Son los saqueos a las casas de Ramos Generales. En un principio los saqueos a casa a la Anónima, luego a casa Granero y posteriormente a la casa también de Ramos Generales, la Patagonia. Varela se encuentra terminando la operación limpieza 700 kilómetros al sur. Cuando se entera que están siendo atacadas estaciones del tren, se pone en marcha. El 16 de diciembre, los revoltosos tirotean la estación Tehuelches. El jefe de estación, UCE Despavorido, su hermana, Elisa Minuzzi, telegrafía la noticia a Puerto Deseado. Elisa, con 17 años, ella está solita, su madre está loca en la cama. Y el hermano toma el flete y se manda a mudar. La abandonó la dejó sola. Pero ni sabía que respetaban a las mujeres, que a los hombres se los llevaban como rehenes. 20 kilómetros al este de Tehuelches, el pequeño pueblo ferroviario de Tico Truncado, permanece tomado por los rebeldes. Font llega recién el 17 de diciembre. Esto contradice la creencia generalizada de que lideró la revuelta del norte durante mucho tiempo. Solo serán cinco fatídicos días. Una vez que Facón Grande llega acá a la zona, ordena que se vuelvan al campamento que tenían en la estancia San Marcos. La estancia era administrada por José Turcato. Su hijo fue testigo de la llegada de Font. José era muy conocido de mi padre. Por eso no lo llevó como rehen. Mi padre le preguntó por qué lo hacía. Facón Grande me miró a mí, que era casi un chico, y le contestó, lo hago por estos. Font acampa con 200 hombres. Mantienen un número no precisado de rehenes. Entre ellos, uno muy importante. Mario Més, gerente de la anónima de Pico Truncado. Aquello que había empezado como una huelga por reivindicaciones justas, se había convertido en un levantamiento caótico y desilvanado. La tropa fue disciplinada en base a su terrible personalidad. A su personalidad de hombre de pocas palabras, y con una mirada resolvía cualquier conflicto, aunque había conflicto grave entre ellos. Font decide que debe venir a Tehuelches a cortar los hilos del telégrafo para dejar incomunicada la mitad de la niña férrea. Y me dijo Elisa que a la noche se quedaban rodeando la casa y hablaban, y ella escuchaba las ideas Facón, un poco delirantes, que no iban a parar hasta el Congreso de Buenos Aires y iban a hablar con el presidente Irigoyen. Varela llega a Deseado y tiene su propia hipótesis. El grupo que opera en el norte, compuesto por unos 350 a 400 hombres bien armados y municionados, mandados por un tal Font, alias Facón Grande, conserva bajo su completo dominio todas las estaciones de la línea. Era necesario evitar que llegaran a Comodoro Rivadavia a levantar en masa a los obreros de este punto. Esta idea de que las columbres de Facón Grande fueran hasta Comodoro a sobrevar a los obreros suena algo disparatada, pero en verdad Varela la plantea muy seriamente. La gerencia del ferrocarril de Puerto Deseado a Colonia Las Heras pone a disposición del suscripto un tren especial compuesto de una máquina, cuatro plataformas, un coche de pasajeros para transportar 30 hombres de tropa y automóviles desde Puerto Deseado a Jaramillo, del cual recibo conforme. Firmado Héctor Elmindo Varela, jefe del décimo de caballería. Se pone así en marcha la operación de Varela sobre la línea federal. Escuchemos el testimonio del empleado de Anónima de Puerto Deseado. La empresa nos ordenó que preparáramos varios coches para cargarlos al ferrocarril. El 19 de la madrugada salimos rumbo a Jaramillo llevando coches y ropa. Los Brown Menéndez eran representantes de los vehículos Ford en la Patagonia. De hecho, una vez concluida la campaña represiva, el Estado Nacional pagará a los Brown Menéndez hasta el último centavo el uso de este servicio. Llegado a la estación Jaramillo, me encuentro con que la mayor parte de la población ha huido, sobre todo los hombres aterrorizados por la amenaza constante de los grupos contra las poblaciones. Font y sus hombres han abandonado Tehuelches, regresando al cañadón del carro. Elisa Minuzi se las ingenia para reparar los hilos del telégrafo y comunicarse con Varela. He de mencionar la intervención de una niña telegrafista que nos informó continuamente sobre lo que veía. Supimos por ella que estaban acampados 200 forajidos. Camino a Tehuelches, Varela pasa por la estación intermedia Fitzroy. Aquí solamente están el jefe de la estación y su hijo. El comandante pasó con 12 personas hacia Tehuelches. Mi padre le dijo cómo iba a enfrentar 200 personas. Esta gente no ofrece ninguna resistencia al ejército. De manera que yo, esta misma tarde, termino con esto. Creo que como la polvadera, la probada, se ha divisado porque ellos estaban instalados en el cañadón de cada 3 o 4 kilómetros de la estación Tehuelches. Desde el cañadón del carro se observa claramente la estación Tehuelches. Desde allí vieron llegar a Varela y su soldado. Facón creyó que era la policía. Cuando llega Varela y se está en la puerta de su casa y Varela dice escúcheme una cosa. Ella dice no, no, no. No me pregunte nada. Ustedes ya lo vieron y ya están viniendo para acá. Veo venir 5 automóviles y un camión. Bajan de las máquinas y se despliegan en tiradores unos 50 individuos abriendo fuego nutrido sobre la tropa. En ese momento no hubo ningún intercambio de palabras sino directamente y se tirotearon. Y dice Elisa que se forma una nube que no se vea nada. Ella tenía grabado esa nube de humo en la fusilería. Según el parte de Varela los primeros en replegarse son los hombres de fondo. 40 minutos vivió el tiroteo al cabo de los cuales estos se retiraron llevándose todos los muertos y heridos. Muy distinta la versión que da el hijo del jefe de la estación Fitzroy. Como cayera herido el soldado Fischer Varela resolvió replegarse. Varela ve que está diminuido su fuerza y vuelve el jaramillo. Cuando el comandante pasó por Fitzroy mi padre le preguntó por el soldado que veía en el asiento trasero del auto. Me han malherido este muchacho pero me lo van a pagar caro. En Tehuelches Font encuentra la gorra del soldado herido. Queda sorprendido al darse cuenta que el encuentro no había sido con la policía sino con el ejército. Varela regresa entrena deseado para darle atención médica al soldado Fischer que se encuentra en estado crítico. Por primera vez en casi dos meses de intensa campaña había corrido sangre del ejército. El combate de Tehuelches será el único enfrentamiento franco entre tropas y rebeldes en toda la huelga. Y pese a haber hecho recular al ejército aquí también los huelguistas se llevarán la peor parte. En el cañadón del carro serán sepultados dos de los tres huelguistas muertos en el combate de Tehuelches. La moral del grupo está quebrada. Solo la autoridad de Facón Grande mantiene una ilusoria unidad. José Castaño uno de los que estaba allí por la fuerza escribe ya oscureciendo decidieron acampar. Como algunos querían desartar Facón Grande dio la orden de no dejarlo a su lugar. En vista de la situación esa misma noche deciden que al día siguiente van a parlamentar con varios. Muy temprano llega a la estación de Janamillo un hombre enviado por fondo. Esta madrugada se presentó el señor Esteban Herrera del grupo de revoltosos de Tehuelches quien pide hablar con el señor Teniente Coronel. Diga que a las 17 estaré allí. Que diga cuántos vendrán. Y los que van a venir ahora son dos huelguistas y tres representantes de los rehenes. Entre ellos el más importante Mario Mises gerente de la anónima de Pico Toncá. Traen la propuesta de Font de poner las armas y terminar con la huelga a cambio de que se firme un nuevo convenio rural y sean liberados todos los obreros presos. Pero esa tarde en deseado una fatalidad ensombrece aún más el destino de Font y sus hombres. el servicio médico del ferrocarril informa el fallecimiento del conscripto Pablo Fischer. Varela posterga la capitulación de Font y concurre con prusiana solemnidad al velatorio de Fischer. Varela llega a Jaramillo y se reúne con el gerente de la anónima. Este va hasta el cañadón del carro y convence a Font de entregarse y le da garantías que serán respetadas todas las vidas humanas. Y entonces van hacia Firroy y de ahí hablan por tener a Fongaramillo. Yo estaba tomando mate con mi padre cuando arribó Font y dijo yo me avengo a cualquier arreglo siempre de igual a igual. No, dice Varela pero que venga fue a Fonguerande solo. Bueno, llegas, se baja fue Fonguerande y dice tengo el gusto de conocer al teniente con el Varela y Varela les tiende las manos y dice átenlo y le atan las manos los brazos atrás. Faconcho esto es una traición cállense la boca y llévenselo mándenlo para dentro a este hijo de su madre y lo meten en esa casa de chapa. Varela ordena sacarlo aquí para decir qué es lo que iba a hacer con él. Con Fonguerande cautivo 200 huelguistas se entregan mansos como corderos. Precisamente aquí en el andén los aturdidos paisanos dejan sus miserables pertenencias en el suelo detrás de ellos los estancieros que habían sido rehenes durante 10 días aguardan confiados el desenlace de la huelga. Para anochecer Varela inicia una rigurosa selección. se fijó la gente que iba a ser presa en deseado y salieron dos vehículos de aquí del lugar. Pusimos en marcha y vimos cómo subían 18 huelguistas los llevaban en otro camión. Y ahí a dos kilómetros gráficamente es el único camioncito que encontramos ahí se vio un camión. Es el único camión que se debía de la delegación que iba para desearlo. Ahí bajan a Facón y a otros cuantos más. La gente que iba en el camión de adelante después hubo tiros. Nosotros paramos y escuchamos descarga de la silencio. Aquel conscripto que presenció la ejecución de Uterelo también estuvo en el cañadón de la muerte. Gavino Pérez el que fusiló a Facón Grande él fue el fusilador de Facón Grande. Cuando lo entrevisté a Gavino Pérez me contó Facón Grande aceptó el fusilamiento con resignación con dos más porque todos creen que lo matan a él solo especialmente como para un simbólico no, no él es fusilado con dos más y después siguen fusilando hasta llegar a los 18 que ahí mueren mucha gente chicos notables chicos muy buenos de Puerto Deseado el hijo del peluquero el hijo del almacenero Barero en eso no se fijó. Facón Grande fue ejecutado en el cañadón de la muerte dos kilómetros al este de Jaramillo. La versión oficial sin embargo lo da por muerto dos días antes. En el combate del día 20 han resultado muertos los cabecillas más temibles y que tenían aterrorizadas las poblaciones un talfón alias Facón Grande Leida y otros Este parte de Varela es increíble según él Facón Grande muere en el tiroteo de Tehuelches el día 20 pero mágicamente aparecen las fotos tomadas aquí en Jaramillo durante la rendición dos días después. un talfón grande fue un gauchazo ¿no? de todos un de ahí ¿no? pese a que decían que era catalán pese a que decían que era uruguay pese a que nacían entre ríos me pareció una personalidad el hombre protectó el hombre que ayudaron a los abogados y así la paró un gaucho noble apuntan así no se mata un criollo nos van lo dice poéticamente queriendo transmitir el coraje del gaucho le dice así no se mata un gaucho me dijo Gavino Pérez que Facón Grande estaba muy resignado muy triste con una cara así muy abatida totalmente abatido pero no dijo acá así muere un gaucho no dijo nada dice entre las cosas que guardo son los testimonios de aquellas personas que me dieron me dieron tantos informes sobre lo ocurrido en la huelga ¿no? Isabel Tirachín en Carmen de Patagones cuando la fui a visitar me dio una cosa muy curiosa que cuesta creer que ha existido pero ella me la obsequió a mí ¿no? es una postal de Facón Grande que quiero que la vea como un macabro recuerdo un increíble souvenir de la muerte solo dos meses después del fusilamiento la estampa de Facón Grande es convertida en tarjeta postal querida amiguita aquí me encuentro entre los míos desde el día 5 del corriente donde los días se me vuelan sin sentir le envío la fotografía de nuestro amigo Fon no está muy bien pero es un recuerdo afectuosos saludos de Albornoz para ustedes y un cariñoso abrazo de su amiga Petronila Río Gallegos 25 de febrero de 1922 y si acaso y si acaso cabía un poco más de perversidad la justicia nombrará a José Albornoz garante de los bienes de Facón Grande y Albornoz terminará apropiándoselos ¿será cierto que la historia la escribe en lo que gana o será en cambio que la verdad tarde o temprano sale a la luz? ¿cuántos años tiene usted? yo tengo 93 y medio ¿siempre vivió acá en Truncado? siempre soy nacida y criada acá ¿usted sabe si su padre estaba en el grupo de Font? sí mi papá estaba con él pero en aquellos años era huelga era huelguista porque no le daban ni siquiera una vela para prenderlo ¿sabe cómo murió Font? a Facón Grande lo engañaron le dijeron que venga que van a arreglar y bueno y se vino que enseguida lo agarraron y ahí lo afusilaron todavía él estaba parado cuando que ya lo iban a afusilar se le caía la bombacha y él se la levantaba y lo afusilaron ahí solo después a mi padre con no sé cuántos más el coronel Varela y este nos mandó a matar como matar un perro y él yo cuando a él lo afusilaron yo al mes nacía y yo lo que quiero no yo hace tantísimos años no quiero plata no quiero nada lo que quiero ni que sea los huesitos de mi padre para ponerlo en tierra señor ten piedad de nosotros que sea lobo y sí de mi padre para ponerlo en tierra sí no 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 Amén. Amén. Amén.